¿Cómo olvidar la película de Titanic ganadora de 11 premios Oscar, donde Leonardo DiCaprio y Kate Winslet se conocieron y nos hicieron creer que su actuación iba más allá de la pantalla grande? Pues desde ese momento se convirtieron en cómplices inseparables. Pero, ¿detrás de esa amistad escondían un romance? ¡Huele a historia! Mucho se ha hablado de la relación que tiene Kate con Leonardo, al punto de decir que es la mujer más estable en su vida. Se conocieron gracias a sus papeles protagónicos en Titanic de 1997. Kate audicionó por el papel de Rose, aunque el director tenía en mente elegir a Uma Thurman o Winnett Paltrow. Winslet valientemente y siguiendo sus sueños realizó dos pruebas de cámara, y afortunadamente terminó siendo seleccionada. A la edad de 22 años ya había tenido varias experiencias en cine y televisión, y unas cuantas nominaciones por su participación en Sentido y Sensibilidad. Por otro lado, Leonardo a sus 23 años compitió contra Matthew McConaughey. Pero la decisión para el director fue fácil, pues inmediatamente se dio cuenta de que DiCaprio tenía todo lo que él buscaba para interpretar a Jack. ¿Y qué manera de romper el hielo? Pues su primera escena fue donde DiCaprio tenía que pintar a Rose sin ropa. Se dice que lejos de ser una actuación, fue una reacción natural de Leonardo al ver a Kate, pues incluso balbuceó al decir sus líneas, acción que le pareció bastante buena al director, ya que lo dejó en el resultado final de la película. Su relación se fue fortaleciendo conforme avanzaba el rodaje, pues comenzaban a bromear, recostarse a ver las estrellas, tomar la siesta e incluso darse consejos íntimos. Cuando no platicaban, ella se dedicaba a observarlo jugar videojuegos. Su amistad se fortaleció muy rápido, lo que dificultó sus escenas románticas, pues al realizarlas, les causaba mucha risa, y tenían que repetir las tomas varias veces. Pero no todo era diversión, pues un día Kate estuvo a punto de dejar la filmación debido a un padecimiento que se complicó al realizar escenas en el agua a bajas temperaturas. Pero Leonardo siempre estuvo ahí para apoyarla, y después de unos días de descanso y muchos ánimos por parte de su amigo, ella volvió al set de filmación. Comenzaron a correr los rumores de que eran pareja, pues muchos deseaban que el final de Titanic fuera diferente en la vida real. Para la mala suerte de muchos, nunca se vieron de manera romántica, o al menos eso es lo que se creía, pues DiCaprio llegó a aceptar que su mejor beso fue nada más y nada menos que con su querida amiga. Por otro lado, Kate Lofin soñaba, diciendo que él era solo como su hermano. Si el video te está gustando, no olvides dejar una reacción. 11 años después, tuvieron la oportunidad de volver a trabajar juntos para la película Revolutionary Road. A pesar de que Kate estaba nerviosa por su desempeño, la química siguió siendo la misma y los resultados fueron muy buenos, pues Winslet ganó el globo de oro a Mejor Actriz, y dio un hermoso discurso agradeciendo a Leonardo por esos maravillosos años de amistad. Aunque DiCaprio estuvo nominado varias veces al premio Oscar, fue hasta el 2015 donde por fin logró llevarse la estatuilla como Mejor Actor en la película El Renacido. Y esta fue la conmovedora reacción de Kate, resumiendo en una mirada todo el amor que siente por él. Leo la ha apoyado en sus relaciones románticas y separaciones, pues en el 2012 cuando Kate se casó por tercera vez. DiCaprio fue quien la encaminó al altar. Son tan cercanos que los hijos de Kate lo llaman tío Leo. Incluso les piden que repitan escenas de Titanic, cosa que les parece muy divertido y lo hacen con mucho gusto recordando viejos tiempos. Ambos afirman que una de las claves por la cual su relación ha funcionado durante tanto tiempo es debido a que nunca se han visto de manera romántica. Cabe destacar que DiCaprio ha salido con varias modelos y actrices, pero nunca ha llegado al altar. ¿Será que la única mujer que sueña con verde blanco es a su amiga Kate? No lo sabemos, pero ambos son el claro ejemplo de que la amistad sí existe entre hombres y mujeres, sin la necesidad de mezclar el romance. Es por ello que hoy en día se han convertido en la pareja de amigos más fiel y adorable del medio. O al menos eso creemos. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Kate y DiCaprio se aman en secreto? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir mi canal y activar la campanita.